Muchas veces una agrupación musical necesita mucho tiempo después de su nacimiento para ser reconocida, pero esta nació con una buena estrella, con la buena estrella de la calidad, Alex Bueno y la orquesta Liberación en la Costumbre. Yo no sé cómo es posible que de verte en una noche, ya mi alma está impasible por quererte con derroche, y pregunto con locura si se abuelve por ti siento, podrán tornar la amargura, mis labios calenturientos, es por eso que te digo, mi dedito y al oído, tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido, tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento. Es por eso que te digo, mi dedito y al oído, tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido, tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido, tengo miedo lo presiento, tengo miedo lo presiento, tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento, tengo miedo lo presiento, tengo miedo lo presiento. ¡Cuidado! ¡Y sigue papito encendido! ¡Vamos! Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento, tengo miedo lo presiento. Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento, tengo miedo lo presiento, tengo miedo de vivir un amor que sea lamento, porque tú puedas herir, tengo miedo lo presiento. ¡Vamos! Bueno, señores y señores, con ustedes, el curio de San Cristóbal, ¡Vamos! No, el curio de San Cristóbal, ¡Vamos! ¡Vamos! El Guri El Guri El Guri